Gran Avenida, igual Colea, esquina norponiente, voy por oriente Miro hacia ambos lados antes de cruzar al frente Llevo unas cosas que compré pa' la casa Hoy es el cumple del Vicente, el semáforo está en verde Empiezo a cruzar la calle y ¡pah! se detuvo el tiempo Un bocinazo estridente envolvió el momento Un estruendo, un chichido, un grito suspendido Han destrozado al silencio Una mancha roja sin forma se acerca a mi instinto No reacciona a tiempo, ahora en la mancha distingo Un Peugeot 305, una explosión en mi cadera que me expulsa de mí mismo Reconozco el horror en el rostro del conductor fuera de sí Dios santo, ya no entendí Está todo tan lento, de esta saldré, se preocupará ¿Qué pasará? ¿Acaso moriré? No entiendo Entonces ahora pienso en mi familia Pienso en mis hijos llorándome Pienso en Julia, pienso en qué pasaría si no vuelvo Mi mente salta aleatoriamente de recuerdo en recuerdo Estoy flotando en el aire, lejos del suelo Luego con mi hija en su primer corte de pelo Ahora veo su graduación, el cumpleaños que me hizo Ese polono que detesto, pero que siempre la quiso ¿Cuánto peleamos por eso? Por todo, porque fue así Muchas veces la reté, luego me arrepentí Ahora veo ante mí, cuando nació, cuando lo supe Cuando me casé con Julia y cuando se lo propuse La fe sé que salimos cuando la conocí ¿Cómo la conocí? La carta que le escribí Creo que estoy volando a la altura del semáforo Hay personas horrorizadas mirando el espectáculo Están congeladas, veo el día en que nació el Vicente Desde que entró al jardín estuve para él tan ausente ¿Cómo deseamos su llegada y cómo lo esperábamos? Sus primeros pasos y cómo nos emocionábamos En la esquina veo a mi madre, veo su muerte, fue tan triste También veo sus caricias, lo que me enseñó y sus chistes Las maldades que hice cuando empecé a fumar Cuando fui presidente del consejo escolar Mis primeras borracheras, mis primeras pololas Mis primeras tristezas, noches en vela y a solas El Vicente cumple treste Pregunto Dios, ¿qué clase de regalo es este? No espero que contestes Nunca lo haces, aunque te tuve fe No me siento especial, pero si no estoy sufrirán, lo sé Construí una familia hermosa Y mientras vuelo por el aire sigo viendo más cosas Mis incursiones en la música como DJ Me veo con el fail y matando caña, jugando play Hay tantos que hice y tantos que no alcancé Fue tan sencillo y tan mediocre decir ya me cansé Quisiera retroceder el tiempo, voy cayendo Tan lento, inevitable el golpe en el pavimento No puedo moverme, pero si puedo verme Toda mi vida ante mis ojos y el semáforo en verde Mi vida ante los pies y el semáforo en verde ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?